La constituyente a la que nos quiere llevar Petro y sus secuaces sin respetar el hilo constitucional se resume ahora según entrevista concedida a RCN por este señor a unos cabildos abiertos, es decir, a instancias de participación ciudadana donde habitantes de una comunidad se reunirían para discutir asuntos de interés público, pero según expertos constitucionalistas este no es el camino legal para llegar a la constituyente pues se debe entender que una constituyente debe pasar por una ley y luego a un control en la corte constitucional, entienden entonces los que saben del tema que un procedimiento distinto al establecido por la constitución y la ley para convocar una asamblea constituyente iría en contra de lo decidido por el mismo constituyente primario que eligió a los miembros de la asamblea nacional constituyente de 1991, allí en nombre del pueblo se establecieron las reglas para convocar dicha asamblea constituyente que después tuvieron su desarrollo legal en la ley de mecanismos de participación ciudadana, es decir que todo lo que se haga en contra de lo allí reglado es una clara afrenta a la constitución política y a la ley. A propósito del tema esto dijo el expresidente Uribe acerca de las argucias que piensa cometer Petro lo cual desembocaría en un claro golpe de estado. Aquí en la Universidad Sergio Arboleda me ha atrevido a decir que la propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero como si lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la constitución del 91. La constitución del 86 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de los decretos de estado de sitio. Por ejemplo los decretos de estado de sitio podían desarrollar el derecho de gentes que es tan amplio, tan amplio. Había espacios que algunos controvierten y nieguen o niegan para aquello que hizo el presidente Gaviria que fue convocar por decreto una asamblea constituyente. Hoy no se puede porque todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la convocatoria de la asamblea constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una asamblea constituyente. Eso sería un claro golpe de estado. Por otra parte este fue el encuentro del expresidente con algunos estudiantes de la Universidad Agustiniana en el sur de Bogotá quienes le agradecieron al exmandatario el haber salvado a este país en la época más trágica y oscura que vivíamos a inicios de los años 2000. Y le admiro cosas que usted hizo por los campesinos colombianos. Yo soy de un pueblo... Mi familia es víctima del comunismo y la verdad en las FARC le hicieron muchos años su gestión de verdad. Yo soy de un pueblo de Santander donde mucha gente... ¿De qué pueblo? Contratación Santander, que muchos años fue violentado por la violencia porque allá se asilaban enfermos de lepra y después se abandonó, tuvo tres tomas guerrilleras y allá mucha gente le agradece el tema de la militarización y haber protegido tantos campesinos que sufrieron por las vacunas y que sufrieron por mucha violencia de los guerrilleros colombianos. Gracias por eso. No, a ustedes muchas gracias. Yo les agradezco. Yo soy del mes de la verdad y a las pescas milagrosas eran muy constantes. Yo les agradezco, ¿verdad? Reconocer sus errores y partir de eso para meditarlos. Yo los discuto, yo doy la cara. Has visto que doy la cara y no es ludo tema. Les agradezco mucho y con mucho gusto volveré a la universidad. Por último, digamos que este martes el expresidente publicó el tercer video acerca del montaje en su contra, a cuya cabeza está el senador Iván Cepeda. Esta vez, el exmandatario se refirió a Deyanira Gómez, testigo clave de este montaje. Esta señora conocida como Alia Chiqui, de las estructuras delincuenciales de las FARC en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, según la describían en un informe de la Central de Contrainteligencia Militar Nº 2, fechado en Ibagué el 3 de noviembre de 2006. Recordemos que esta mujer aparece como supuesta víctima en el caso de Álvaro Uribe, pues se trata de la expareja de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el exmandatario. Escuchemos lo que dijo el expresidente acerca de esta delincuente, otra ficha clave para ejecutar todo este montaje en su contra. La médica de Deyanira es mencionada como integrante de la FARC, así aparece en informes de inteligencia militar y también por relatos periodísticos obtenidos en conversaciones con ciudadanos de su municipio cundinamarqués. Deyanira fue contratada por la cárcel como médica. Allí se conoció y se convirtió en esposa del recluso Monsalve. Contribuyó a ingresar los dos relojes grabadoras, relojes que nunca entregaron a la justicia. Esa trampa es otro indicativo del montaje. La echaron de un trabajo y dijo que era por influencia mía. Los empleadores a quienes no conozco en comunicado público explicaron que el despido fue por desempeño laboral. Deyanira denunció persecuciones nunca aprobadas, también las atribuyeron a mi persona. Con eso se consiguió el asilo que Canadá le otorgó. Qué casualidad, el mismo día que me llamaron a indagatorio. Ese asilo lo tramitó también la ONG de Defensa de los Presos Políticos, que pagó 12 millones de pesos a la familia de Monsalve, aproximadamente, de la cual el senador Cepeda es contribuyente. Deyanira participó aquí, haciéndose contratar en la cárcel. Allí convirtiéndose en esposa de Monsalve, participando activamente en el montaje y consiguiéndose un asilo en Canadá.